¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lóbulo. Hoy les voy a presentar el top 10 de las que considero las mejores cervecerías mexicanas. Vamos con la intro y a darle con todo. Antes de comenzar, es importante aclarar que este top está basado totalmente en mi gusto, por lo que es completamente subjetivo. Aquí no hay números duros, no hay las cervezas más premiadas, no hay hechos como tal, hechos que asientes. Simplemente es mi gusto, es mi opinión, es la que yo considero las mejores cervecerías mexicanas y tampoco incluí cervecerías emergentes, cervecerías que están rompiéndolas, pero es una cuestión reciente porque pues es eso, todavía están en proceso de demostrar de lo que son capaces. Y tampoco incluí cervecerías que considero Vanity Wonder o cervecerías que ya pasaron un poco, pasó un poco su momento. Y bien, vamos a ver qué tal. Obviamente para empezar vamos a destapar una excelente cerveza con su cristalería adecuada, como debe ser, como todos unos profesionales, si ustedes quieren beber como pros, recuerden buscar a nuestros amigos de Big Glassware TJ, les voy a dejar por ahí el link a su página para que se hagan de piezas increíbles. Vamos a destapar esta cerveza antes de comenzar este top. Miren nada más, qué hermoso cristal. Así con el cozer. Bien, ahora sí, vamos a empezar este top. En el número 10, Insurgente. Fundada en el 2014 en Tijuana, Baja California, por los hermanos Damián e Iván Morales, es una cervecería sumamente premiada y pues desde ahí les digo que esa era la premisa del video. Realmente esta cervecería es de las más premiadas del país. Sin embargo, está tan abajo en el top porque considero que sus cervezas de línea, la verdad es que se han quedado un poco abajo en consideración de la calidad, de la competencia en general que hay en el país. No creo que sean muy buenas. Sin embargo, esta cervecería tiene cervezas increíbles, un poquito menos comerciales, como la Satan Red. Les voy a dejar el video por allá. Y su famosa Barbon Imperial Stout, son cervezas, wow, de una calidad impresionante que no son tan fáciles de conseguir, pero Insurgente definitivamente es un parteaguas, es una cervecería obligada para los amantes de la cerveza artesanal en México. Salud. En el número 9, Moreno. Fundada en el 2017 en la Ciudad de México por los también hermanos Ernesto y Rodrigo Mora, es una cervecería que, totalmente expandida, muy conocida en todo el país, son sumamente famosos por sus Gacy IPAs y esa es la razón por la que estén tan abajo en este top. Es decir, para mí es una cervecería excelente, de muy buena calidad, sin embargo, están muy muy enfocados en lo que son las Gacy IPA. La verdad es un estilo que a mí me gusta, sin embargo, pues, falta un poco de variedad, un poco de demostrar la calidad que tienen haciendo otros estilos. La verdad es que tienen un concepto muy interesante, hace la cultura pop, hace la cultura gamer, hace la cultura de las películas de estos, de los niños de los 90, 2000, y honestamente me parecen geniales, sin embargo, en este caso se quedan en el número 9. Salud. En el número 8, Aguamala, de Ensenada, Baja California, fueron fundados en el año de 2005 por Nathaniel Smith, un biólogo marino que, fascinado por todo este concepto de la vida en el mar, crea estas cervezas con etiquetas que tienen que ver, por supuesto, con todo esto, con especies marinas. La verdad es que es una cervecería sumamente interesante, aquí se muestra la maestría de estos cerveceros, de crear diferentes estilos de cervezas muy buenas, desde Red IPA, Sin Perl Stout, por supuesto, hipas, hace poco, o sea, con una línea dedicada a IPAs muy buenas, como la hipa de mezcal, que les voy a dejar de este lado. Es una cervecería que, en este caso, sí muestra más versatilidad, más maestría en diferentes estilos, la verdad es que yo, como biólogo, también amo el concepto que manejan las etiquetas de esta cerveza, me encanta, es una excelente propuesta, y por supuesto, este top, este, bastante dominado por las cervecerías de Baja California, porque, pues, no podemos negar que la calidad allá es muy, muy alta, sin embargo, pues, bueno, vamos con lo siguiente. El número 8, Aguamala, salud. En el número 7, Dos Sabes, es una cervecería fundada en el 2012 en San Miguel de Allende, Guanajuato, por Francisco Cameco. Es una cervecería bastante más reservada, tiene pocos estilos en realidad, sin embargo, es una cervecería que merece muchísimo respeto por la calidad de los estilos que hacen. Cuando probé por primera vez su Imperial Stout y su IPA Imperial, fue, wow, me encantaron, cervezas de una manufactura increíble, por supuesto, su famosísima y multipremiada Vesuvius, es una cerveza que, wow, su Rice Raratox, son cervezas también de conceptos muy interesantes, también tienen una UIC IPA, que la verdad, no tiene demasiadas cervezas, en este caso son pocas, pocas, no es tampoco demasiado versátil, sin embargo, los estilos que hace son fuertes, no se anda con juegos, es una cervecería muy interesante, bastante excelente con lo que hace. Vamos al siguiente. Salud. En el número 6, Wetland, de Ensenada, Baja California, y fundados en el 2012 por Eugenio Romero. Es una cervecería también súper premiada, súper conocida, ya muy bien colocada en muchísimos centros comerciales, muy fácil de conseguir, manejan ya precios increíbles, y pues por eso mismo también se quedaron un poco abajo en el top, porque si bien tienen una calidad inmensa, pues ya se enfocaron a cervezas un poco más comerciales, ya no hacen propuestas tan poderosas, tan fuertes, cervezas tan concentradas, ya se dedican un poco más a lo comercial, eso es bueno, obviamente es normal, sin embargo, por eso no pudieron estar más arriba en el top. Cabe mencionar que las tres primeras cervezas, para mí, fueron muy fáciles de definirlas, sin embargo, las demás sí me costaron un poquito más de trabajo de acomodarlas. ¿Recuerdan? Definitivamente la calidad, no se puede negar, tienen cervezas increíbles, como Super Harry Polanco, que la verdad, o la edición anual que se hace, ¿no? El Holy Care, el Holy Leaf, cervezas muy buenas, la verdad es que no está en cuestión su calidad, todos sabemos que son excelentes y una gran cervecería, salud. En el número 5, la cervecería Ciprés de la Ciudad de México, fundadas en el 2016 por Jesús Guevara, es una cervecería también bastante versátil, muy buena, haciendo diferentes estilos, ganaron el oro en Impror del Stout en 2019, cosa que definitivamente los catapultó al éxito, tienen actualmente una gran gama de cervezas de línea, bastante buenas, en general manejan una calidad notable, y definitivamente también tienen una presentación muy, muy llamativa, son cervezas que se han ganado un lugar en el gusto del consumidor, y honestamente son de muy buena calidad, yo las recomiendo bastante. Vamos a la siguiente. En el número 4, las cosas se ponen serias, aquí ya tenemos la crema de la crema, las mejores cervecerías de México para mí, y en este caso tenemos a Santa Sabina, una cervecería fundada en Guadalajara, Jalisco, en 2014, y encabezados por el maestro cervecero Francisco Mora. No hay ninguna duda de que actualmente, Santa Sabina está colocada como una de las mejores cervecerías mexicanas, sobre todo haciendo Imperial Stout, de ese estilo que han perfeccionado, que han llegado a la maestría cervecera, actualmente se acaban de sacar una cerveza llamada Red King, la cual ganó oro de Cerveza México 2022, y está la verdad que encantándola al público, y no fueron más arriba, no se quedaron en el top 3, porque es la misma cosa, están muy, muy apegados a sus Imperial Stout, que son excelentes, sin embargo, honestamente, en otros estilos no han quedado tan bien, yo he probado algunas Hazy Yipas, o Yipas de ellos, que la verdad han sido buenas, pero no me han volado la cabeza, así que bien, de todas maneras, es una de las mejores cervecerías, creo que de eso no cabe duda, y en el número 4, Santa Sabina, vamos a ver qué tal la siguiente, salud. En el número 3, ahora sí, las cosas se ponen difíciles, me costó bastante acomodarlas, ya sabía cuáles son las 3 mejores cervecerías de México, sin embargo, dejar 1, 2 y 3, me costó un poco de trabajo, de hecho, les pedí ayuda en YouTube, con una encuesta, para ya definir bien. Y en el número 3, tenemos a Principia, es una cervecería fundada en 2018, en Monterrey, Nuevo León, por Alberto Sosa, Fernando Gil, y Alí Morales, es una cervecería que, wow, genial, todas sus cervezas son increíbles, de hecho, hace poco, hice el video de la Entropía Barrel Asia, se los voy a dejar por ese lado, una cerveza que me voló la cabeza, creo que es de las mejores cervezas mexicanas, que hay en la actualidad, definitivamente una joya, y pues, son conocidos por sus Heys y Yipas, la maestría, en este caso, son de lo mejor, haciendo este estilo, y por supuesto, que una de las mejores cervecerías, también tienen muy buenas cervezas de línea, en otros estilos, sin embargo, sus fuertes son las Heys y, y creo que por eso se quedan en el número 3, vamos a ver las dos mejores, en el número 2, tenemos a Hércules, una cervecería fundada en el 2011, en Querétaro, México, por Héctor López, wow, que puedo decir de esta cervecería, definitivamente, la maestría cervecera en México, la cátedra, el jardín de cervezas de Hércules, es un lugar fabuloso, un obligado para los amantes de la cerveza, en nuestro país, y, que les puedo decir, ellos tienen, han perfeccionado el arte, de hacer cerveza, no, desde una lager, hasta una ale, un entorno del stout, una cerveza de centeno, una cerveza añejada en barricas, una cerveza sour, una cerveza salvaje, que les puedo decir, hacen de todo, hacen de todo, y todo lo hacen genial, son una cervecería que, sinceramente, ¿qué les puedo decir?, es sumamente premiados, a nivel nacional, e internacional, reconocidos en el World Beer Cup, no, no hay mucho que agregar a esto, es una cervecería que, lo tiene todo, definitivamente, colaboraciones con cervecerías internacionales, no, Hércules, es otro nivel, lo único que les falta a Hércules, honestamente, es poder, mandar su cerveza a todo el país, de manera más fácil, porque, por ahí tiene algunos problemas, con los organismos vivos, que aún permanecen en la cerveza, y de pronto, pues, pues para estarla mandando, no a otros lugares, ya hay accidentes, y, bien, definitivamente, de lo mejor que hay en el país, en el número 2, Hércules, salud. Y en el número 1, y para mí, la mejor cervecería mexicana, ¿quién más? ¿Quién más? Definitivamente, siempre encabeza los tops, por lo menos, los que yo hago, porque es que, son unos genios, ¿no? Son fauna, de Mexicali, Baja California, y fundadas en el 2012, por los hermanos, Lario Griso, es como que, un número cabalístico, en el año 2012, muchas de las mejores, cervecerías de México, se formaron este año, y por supuesto, también por hermanos, si te das cuenta, ¿no? ¿Qué les puedo decir, de esta cervecería de Mexicali, ¿no? Es, ¡Wow! Es igual, en el caso de Hércules, es una cervecería, que tiene, la maestría, ¿no? Han logrado el doctorado, el postdoctorado, haciendo cervezas, de cualquier estilo, ellos, no se andan con rodeos, pueden hacer, desde una cerveza salvaje, con mercanomíces, con bacterias, con lo que sea, una cerveza sumamente ácida, hasta una cerveza mucho más tradicional, una lager alemana, casi, casi, casi hecha en Europa, ¿no? Son unos genios, la verdad, es que, no hay mucho que decir acerca de ellos, también, han ganado de todo nuestro país, y previos también internacionales, son unos genios, su concepto, las etiquetas, es fabuloso, y sobre todo, su serie ancestral, la cual, últimamente he visto poco, como que ya no la sacan, pero su serie ancestral, está, formada por esas cervezas, Juan Sin Miedo, Señor Matanza, Doble Nox Arcana, y otras cervezas por ahí, que la verdad, estaban increíbles, pues, ¿qué les puedo decir? Es de lo mejor, para mí, la mejor cervecería en México, la versátil, estilos poderosos, estilos fáciles de tomar, buenos precios, excelentes precios, cervezas también de alta categoría, que también, pues son caras, pero son cervezas que, wow, increíbles, son unos genios, son fauna, ¿qué más puedo decir, amigos? Salud. Amigos, muchas gracias por haber visto este video, por quedarse hasta el final, les pido que comenten su todo, para ustedes, ¿cuáles son las mejores cervecerías de México? Puede ser la cervecería de su barrio, la cervecería de su amigo, recuerden que esto es importante, para que otras personas también, incluso yo, conozcan nuevas cervecerías en México, hay muchísimo nivel, y como saben, pues en este caso, nosotros también estamos emprendiendo, una pequeña cervecería, porque queremos, pues, hacer llegar a más gente, la cultura cervecera, el amor, la pasión, que tenemos, por este hermoso mundo de la cerveza, así que recuerden dejar su comentario, recuerden seguirnos en Instagram, ya tenemos Instagram, y ahí vamos subiendo las fotos, de, pues, de la colección de cristalería, por ahí, algunos reels, ya saben, como dice la chaviza, y recuerden también, unirse al grupo de Facebook, y buscar a nuestros amigos, de Beedler, para que se hagan de su colección, nos vemos la próxima amigos, salud, y, adiós.